a mantener la categoría y bueno, ayer hablé con Matías de nuevo y le dije que había cambiado un poco el panorama de la última vez que habíamos hablado ahora. El negro JJ estaba al tanto de toda esta situación porque también lo veía Matías como un entrenador dentro de la cancha. Matías empezó conmigo, yo lo hice debutar en primera, después se fue a Europa. Vos sabés que los jugadores cuando van a Europa y vuelven, vuelven un poco más enriquecidos en muchas cosas y Matías tiene eso, yo le veo esas cosas. Ha adoptado muchas cosas de Europa y conoce el fútbol, conoce el plantel y me hace acordar un poco mi inicio como entrenador. Obviamente que desde este panorama diverso de la primera vez nacional vamos a tener que afiancarle a alguien que conozca la divisional y que lo ayude. Yo creo que River en el aspecto económico le va a hacer mucho mejor esta categoría que la primera. El dolor de jugar en la A lo vamos a tener siempre porque por ahí se malinterpreta cuando digo jugar en la B no va a generar a lo mejor mejores ingresos o menores salidas. Pero River va a seguir manteniendo el mismo valor de dinero que recibió hasta ahora.